Buenos días mongolos retrasaos, estoy aquí para contaros una historia, del CFGM de informática del insti de moral ebre. Bueno pues en clase tenemos muchos sujetos, empezando por Kubeyes, es un tío de la hostia pero siempre va a zumao el cabrón xd. Después esta pena, que tiene el pelo rubio para parecerse a Son Goku. Después esta Blay, ese tío es el mejor, es el mejor jugando al pro y es Dios xd xd xd. El Albert es Tamahara, la lía que te cagas el puta jaja. A su lado esta fata, como su nombre indica es de la fatareya. Su. Con el viene Tato, un loco de batea que quema fuentes de alimentación xd. Bueno pues ahí va la historia. Un día Son Goku, es decir pena. Fue a la peluquería de su madre, y le dijo yo quiero ser como Goku. Entonces su madre le pegó un galleto, que lo envió a el planeta Namek, y ahí se hizo superguerrer con la ayuda de Corpeti. Un día bajó a la tierra para salvar al CFGM de informática de las malvadas manos de Rafael, entonces profesor de Fall. Cuando llego, a Rafael, se lo llevo un policía porque fumaba petas en el parque delante de los niños. Pena, con ganas de matar a alguien las tomo con Fata. En cuanto Fata sacó su puñal plegable de plata superguay de la hostia. Pena suplicó ayuda al todopoderoso Blay, este le dijo que si le chupaba el prepucio, mataría a Fata. Pena le chupó el prepucio a Blay y Blay al día siguiente mató a Fata con su pendrive. Mientras. Kubeyes, Tato, Pena y el Albert jugaban al Stick Arena, todo viciaos los cabrones. Hasta que el fulle tortuga de clase. Es decir la mig del bi. Harto de que le dijeran de todo, se presentó en clase con un fusil de la guerra de Guantánamo y les reventó la cabeza a todos. Fin de la historia.